Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Stigman Quest y vamos a empezar, vamos a dar aquí a Stargame La batalla comienza, bien, vemos aquí, para saltar y habilidades, vale También vemos que tenemos aquí la pausa, vamos a play, vemos ahí la barrita cargando, vemos aquí la distancia, energía y demás Bien, ahí vamos Vemos que tenemos doble salto, cuidado con esto También tenemos dagas ninjas Y el objetivo, pues, como estamos viendo, es llegar lo más lejos posible También vemos ahí nuestra vida Sufriendo bastante Vemos ahí como coja ahí una habilidad especial y ahí tenemos a un bosecillo, parece ser Pero me he comido, justo se acabó la habilidad y vino uno y me he comido un enemigo Podemos repetir, continuar, vemos aquí, Yurrum 1258, mejor distancia, por el momento, grado C Más bajo de todos Vamos a repetir y a ver si conseguimos llegar más lejos Bueno, primero tenemos que cerrar aquí el anuncio Y volvemos a dar aquí a play Bien Vamos, más dagas Como vemos, hemos cambiado de mapa Y eso, procuremos que no nos toquen Eso es, más dagas, o sea, más shurikens Más dagas ninja Dispara y vamos con toda la vida Es mejor atacar ya a distancia Sin que se vean Así ya los quitamos del medio Lo que pasa es que eso No tenemos tampoco muchos Con lo cual hay que andar con ojo A ver si nos aparece aquí alguno A ver si nos topean alguno más y lo recogemos Mira, bosecillo por ahí Vemos como ya ha chocado Pero bueno, bosecillo ha desaparecido también Y vemos ahí mi vida Uff, creo que me ha quitado un poquito de vida eso también Vemos que tenemos una habilidad especial O bosecillo Ah, mierda, me he comido aquí el fantasmita Pero bueno, vemos que esta vez hemos hecho ya Más distancia 3200 y pico metros Pero bueno, seguimos igualmente En grado C Vamos a echar una más Y a ver hasta donde llegamos Venga, ciérrateme tú Play Han tardado un poquillo Siempre en cargar Sobre todo la primera vez Es la que más tarda Pero bueno Tampoco demasiado Eso es Ya me shurikens Nuevos enemigos Es en esta ocasión verdes Vale, me ha hecho un pelín de daño ahí Vida, vida No sabía que lo pego en vida Vale, y ahí me he caído Con lo cual Ya la he liado 1100 metros Que triste Por no haberme fijado Vemos que tenemos que tener también eso Eso en cuenta No podemos andar a saltar a lo loco Si no nos snaframos Nos comemos ahí Un barranco Shurikens Eso es Que no teníamos ni el primero Realmente es que atacar en mel es un poco complicado Es mucho más fácil Si atacamos con los shurikens a distancia Pero los tenemos pues eso Bastante limitados Con lo cual hay que andarse con hojillo Más shurikens Mierda Está en mala posición 7 solamente me quedan 3 Qué mal No, 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 no Sabía yo Salté muy pronto Salté muy pronto y la lié Salté muy pronto y la lié 1900 metros Qué triste Qué triste, qué triste Y lo peor es que yo no tengo shurikens 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 Bueno 30 mandado Como siempre va a empezar Pero bueno También tenemos el armita este normal Pero Hay que andar con cuidado Bueno Ha pegado bastante rápido Pensaba que no Pero la verdad que Pega bastante bien Curación Que no necesitamos Eso es Esto acaba ahí con todos Recogemos aquí todo Bien Bueno Algo me ha hecho ahí un poquillo de daño Estamos viendo ahí Pero bueno Ahí seguimos aguantando Ahora sí Tírame los shurikens Tírame la habilidad Acaba con él Y Me he comido ahí algo Y me he dejado la habilidad La otra ahí Por el medio Qué mal Qué mal salto Solamente me quedan Cuatro shurikens Son por encima Ahí salte un poco pronto Por poco ya La casco ya Ya que así me la como Vida, vida, vida Bien Pero me he comido también La habilidad del otro Ahí Demasiado No tenía ningún ataque Ninguna habilidad especial Vemos ahí Distancia 3.700 Es el nuevo récord Y bueno En principio nada más Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales